Es la quinta o sexta vez que viene el gobernador a Salto. Y cuando viene el gobernador a Salto siempre trae buenas noticias. El apoyo incondicional a este gobernador que le ha cambiado la vida a Salto, porque se le ha cambiado. 500 cuadras de asfalto, 451 lotes, 150 viviendas. ¿Qué podemos esperar? Un gobernador que trabaja todos los días y que está en la lucha como vamos a estar todos nosotros para tener una provincia mejor. Así que estamos muy contentos de que estés acá. ¿Por qué termina el año acá en Salto? No, la verdad que primero que adoro Salto, que he venido varias veces, siempre he recibido no solo por el intendente, por Camilo, sino también por todos los vecinos y vecinas de Salto. La verdad que siempre esas seis veces son inolvidables. Y bueno, segundo que teníamos estas viviendas para entregar y no quisimos demorarlo más. Por supuesto que estaba bueno hacerlo en un acto. A veces te dicen, bueno, entreguenla, no hay acto. Pero ¿saben qué pasa? Que la entrega de vivienda no es un hecho individual solamente del que recibe la vivienda. Es un hecho de toda la comunidad y es un hecho para nosotros de toda la provincia. Porque este es un trabajo colectivo, algo que venimos llevando adelante en todos los rincones de la provincia. Hay déficit habitacional, problema de acceso, tema de alquileres. Y bueno, es una política provincial que nos hemos dado, que hoy estamos con Silvina Batakis, que es la Ministra de Vivienda de la provincia y que tenemos la responsabilidad ahora de ver cómo seguimos trabajando con las 50.000 viviendas que tenemos en marcha en una situación donde el Gobierno Nacional, muchas de ellas son con financiamiento nacional, y el Gobierno, ya saben, dijo no hay plata, pero a los bancos les está yendo muy bien, a varios importadores les está yendo bien, a varios exportadores, a varios, digamos, la gente acaudalada que tiene dólares les está yendo bien. Así que no es cierto que a todos les va mal. En ese sentido, nosotros lo que vamos a solicitar, lo que vamos a reclamar, lo que vamos a peticionar, es que no interrumpan la obra pública, porque la verdad que la interrupción de la obra pública en nuestra provincia de Buenos Aires genera pérdida de derechos y al mismo tiempo también pérdida de trabajo y de ingresos, porque hacer una casa es algo que el beneficiario, el que recibe la vivienda, lo veíamos recién, le cambia la vida, pero después hay por cada una de estas viviendas muchísimos trabajadores de diferentes rubros, comercio local, nosotros intentamos que dinamice la economía local y así llegamos a niveles de desempleo muy, muy bajos. Entonces yo escucho por la tele decir, bueno, lo que recibí, lo que recibí, bueno, lo que recibió es este nivel de empleo, dificultades en algunos aspectos, pero no sea que diciendo que arregla algunas cosas, las empeora y al mismo tiempo cosas que andaban relativamente encaminadas, las arruina. Entonces ahí creo que era importante cerrar este año con la entrega de viviendas, para los beneficiarios, para Salto, para toda la provincia, además lo felicitaba recién al Intendente, a la Ministra, porque son preciosas, no sé si las han podido recorrer, son de primerísima calidad, es algo que nosotros en el peronismo entendemos muy bien desde la época de Eva Perón, que ella planteaba que no puede ser, que si la vivienda es popular, entonces bueno, de una calidad, qué sé yo, no, al revés, tiene que ser todo de primera calidad, porque también el Estado lo que tiene que generar son condiciones de dignidad de la vida, no es simplemente hacer una casita, sino dar una casa como corresponde, y eso es lo que se ha logrado. Gobernador, usted durante su discurso criticó el ajuste dispuesto por el presidente Javier Milei, ¿no hacen una crítica desde su espacio político por la alta inflación con la que terminó la gestión de Alberto Fernández? Sí, lo dije, que había dificultades, indudablemente, obviamente que cada una de las situaciones se explica por un contexto y también por problemas de nuestro propio gobierno, nunca lo negamos. Ahora, esa existencia, ese hecho de que había inflación o que los ingresos de algunos sectores había que mejorarlos, y bueno, esperaban medidas para mejorar a esos sectores y para que los precios no se descontrolaran, y lo que estamos viendo por ahora, diría yo lo contrario. Entonces, me parece que también en el caso del gobierno de Milei, yo hoy leí algunas notas de diario, pero también estuve con el presidente, donde él decía que lo que prometió en campaña no lo está haciendo, está haciendo otra cosa, un ajuste clásico. No está ni cerrando el Banco Central, ni incendiándolo, ni dinamitándolo, el Banco Central está más vivo que nunca, está emitiendo deuda a lo loco, ahora estos días, ha licitado deuda, o sea que el Banco Central, lejos de achicarse, se agrandó. Y después, por otro lado, lo que él decía, que el ajuste iba a estar dirigido a determinados sectores, pero nunca a la sociedad, pregunten en salto a quién está dirigido el ajuste. Por eso yo simplemente marcaba eso. Uno tampoco tiene ni la bola de cristal, ni es mago, pero sí lo que puedo decir es que estas políticas, que el propio presidente dice que es un ajuste clásico, ya se aplicaron 500 veces. Entonces, a mí me tocó ser ministro de Economía, no sé si tal vez alguno lo recuerda. Bueno, en aquel momento bajamos de un año al otro, 15 puntos la inflación, y obviamente con medidas muy distintas a esto, y que no implicaron deteriorar los ingresos de las personas. Pero, por supuesto, hay que darle la oportunidad al presidente, ha sido votado, nosotros reconocemos la legitimidad, pero también advertimos, también advertimos, que este ajuste, a contramano de lo que dijo, lo está pagando el que menos tiene, lo está pagando el laburante, lo está pagando la clase media, y no es lo que habían dicho, simplemente marcamos eso. Por último, ¿cuál es lo que opina o qué opina usted respecto a las medidas de Patricia Bullrich para evitar que la gente se manifieste en las calles? No, yo creo que... Miren, sacó un protocolo. Nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos 17 millones de habitantes, y nosotros tampoco, tampoco cuando hay una obstaculización del derecho a la circulación, tampoco es que nos da lo mismo. Hemos trabajado estos cuatro años, y de hecho no tengo memoria que hayan venido a decir, está lleno de piquete, hay problemas en la circulación, no ha habido, porque hemos actuado, pero primero, respetando la ley, respetando los derechos, sin una sobreactuación con respecto a esto, con mucho profesionalismo, y tratando de balancear el derecho a manifestarse, que es un derecho también contemplado por todo nuestro marco jurídico, el derecho a circular, que es otro derecho, a veces entran en colisión, y también el derecho a la seguridad de los demás vecinos, porque si nosotros hiciéramos un operativo para, no sé, 100 personas llevando 3.000 policías, tendríamos que sacarlos de todos los barrios y tendríamos otro tipo de problemas. Todos esos balances y equilibrios de los que venimos llevando cuatro años. Ahora, a mí lo que me preocupa es si la política económica de ahora empieza a generar más dificultades, y bueno, evidentemente hay que atribuírselo, no a cómo nosotros manejamos la seguridad, porque hace cuatro años que lo hacemos, sino a la política económica y sus efectos, porque la verdad que ante situaciones que parecen estar previniendo en el Gobierno Nacional, y bueno, la verdad que sí, que vamos a estar en otro escenario, y en ese escenario veremos cómo ubicarnos. Yo lo que digo es que en la Provincia de Buenos Aires venimos hace cuatro años trabajando, cuando hay un corte de ruta, se habla con la gente, no se hace un uso desproporcional de la fuerza, no se apela a la represión como un método permanente y sistemático, sino también al diálogo, a hablar con las organizaciones. Es un poco más trabajoso, pero implica respetar a todos los sectores también. ¿La provincia ya recibió recortes, ya tuvo recortes? ¿En qué sectores están los recortes? Mirá, lo primero que está ocurriendo es que, no, todavía está rigiendo el último presupuesto. No hemos recibido en estos días transferencias que tengan que ver con cuestiones como, bueno, que son manejables por el Ejecutivo, pero que no son ni caprichosas, ni arbitrarias, ni, como dicen, dirigidas, sino que tienen que ver con políticas que lleva el Gobierno Nacional que tal vez deja y tal vez abandona. Por ejemplo, hay un fondo educativo, que no es discrecional, que se distribuye por un criterio, pero como el Gobierno Nacional prorrogó el presupuesto del año pasado, y estamos viendo un crecimiento muy acelerado de los precios. Hoy leía en los diarios que este mes venía, venía elevado, pero que este mes va a ser todavía mucho más elevado. Si mantienen el presupuesto del año pasado, la verdad es que tampoco es lo que correspondería, porque tienen que adecuar el presupuesto a la nueva situación. Entonces, en ese sentido, sí, todas las provincias nos hemos reunido con el Presidente para decirle que hay políticas públicas de los gobiernos provinciales que requieren asistencia del Gobierno Nacional. Y esto de suspender la obra ya es un hecho, no es una transferencia financiera, pero sí, si suspenden todas las obras nacionales en el territorio bonaerense, que representa, es la provincia con más territorio, por lo menos continental, además con más población. Entonces, si hacen eso, que es lo que ha ocurrido, empezamos a recibir las consecuencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!